¡Oh, Dios! Espero que se encuentre bien. Me pregunto quién es. Se ve muy bien. Lástima que sea tan mal motociclista. Tranquila. Estoy bien. Practicaba mis caídas. Fue a propósito. Quería practicar. Eso es todo. Solo quería ver. No sabía que había un cerebro dentro de ese casco. ¿Quién es ella? Es linda. Es una lástima que sea tan increíble. Así es, mira. El amor requiere el sacrificio de los amantes. ¿Qué debo decir ahora? Vamos, Alija. Pensé que ya habías terminado con él. Ten algo de autocontrol. No le hables ahora. Ay, qué poco romántica. Entonces no me preguntes. Escribe. Estamos en el festival y acabamos de ver a una vaca muy parecida a ti. ¿Hazlo? No. ¿Así? Así es. Dime, mamá. Vamos a casa. Tu hermana acaba de llegar. Creo que puede esperar un minuto. Iré luego. Vamos. No me hagas alzar la voz. Tu hermana vino a darte un sermón. Felicidades. Cállate. ¿Quién se casará con ella, señora Seger? Nadie está tan demente. Veamos quién se ríe al final del día. Así es, se casará y tendrá hermosos bebés mientras tú seguirás viendo tu celular. Bien. Buena respuesta, mamá. Camina. No llegará a la carrera. La destruirás en las prácticas. Eso pensamos. No me importa. Entraré a la carrera con mi motocicleta. ¿Acaso no lo entienden? No tenemos mucho tiempo y no pienso trabajar en esta tienda por el resto de mi vida. Necesito 300 liras. Con eso compraré las partes y lo lograremos. Ese no es el problema. Necesitamos al menos mil o 1,200 liras. No tengo dinero. Además, le debo dinero a Tyra. ¿No es así? Ilias, te dije que haría esto gratis. No necesito un patrocinador. Aprende a escuchar. Has estado siguiendo a ese fantasma por tres años. No eres Kemal. Si él viviese, ya sería campeón en Europa o algo mejor. Ah, ¿por qué no quieren creer en mis habilidades? Solo mi hermano lo hizo. Él era el único que me apoyaba. Y ahora estoy solo. Él podía ver mi verdadero potencial. ¿Qué cuentas? Por lo que vi, no eres bueno en las inclinaciones. Acelera, no lo olvides. Olvida el miedo cuando te acerques a la meta. Tranquilo. Vamos, sigue practicando. Listo, volvemos juntos. No olvides mi consejo. Relájate y déjate llevar. La motocicleta es tu guía. ¿Qué cuentas? La reparo. ¡Increíble! Se siente como nueva. Largo de aquí. Me pregunto si está aquí hoy. Es la misma motocicleta. Es él. No sé. ¿Qué es lo divertido de saltar colinas? No me hagas esto. ¿Estás bien? Está arruinada. Bien. Al menos estás bien. Es mi culpa. No seas tan duro contigo. Estás vivo. Ella es todo lo que... Se ve tan triste. Me siento mal por él. Este pueblo no creo reconocerlo. Se veía tan triste cuando se acercó. Quería simplemente llorar sobre sus hombros. Es la segunda vez que la veo. ¿Será una coincidencia? Ahora, sin su motocicleta, jamás lo volveré a ver. Dijo que era lo único que tenía. Es triste. Ella tiene unos hermosos ojos. Me pregunto si vive cerca de aquí. Escogiste el mejor día para morir. Pudimos haberla seguido. Y haberle preguntado quién es. Me pregunto si irá a la carrera del festival. Qué tonta soy. Seguro ya tiene novia. Alguien tan apuesto no puede ser soltero. No. No. Si. No. La paz sea con usted. ¡Igualmente! ¿Quieren comprar pescado, chicos? Sí, amigo. Estamos hambrientos. Pon un par en la parrilla. Hemos oído mucho de tu pescado. Ah, me estoy ocupado ahora. Tendrán que escoger el pescado y dejar que la chica lo prepare. Mira, hay una barbacoa y carbón ahí. ¿Qué restaurante es este? No, no es un restaurante. Bueno, lo era hace un par de años. Pero ahora estoy muy ocupado para eso. Y a Semcid ya no le importa nada. Cocinaremos nosotros. No le quitaremos tiempo. Irfan. Es como el paraíso. ¿Dónde está la barbacoa? Allá. Está por allá. Muy bien. Pues bien, encenderé el fuego. Tú escoge el pescado. Bueno. ¡Ah! ¡Semcid! Está bien. ¿Quieren comprar pescado? ¡Nos encargaremos! ¡Tranquilo! ¿Quién es él? No parece muy amigable. ¿Qué importa? Vayan a encender su fuego. Vayan. ¡Ilias! ¡Listo! ¡Enciende el fuego! ¡Listo! 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 Para las carreras. Es difícil hallar el dinero para el viaje. Los gastos de hotel. Es decir, sin un patrocinador... Es decir, sin un patrocinador... no puedo hacerlo. No deberías soñar despierto. Igualmente es peligroso. Deberías hallar otro pasatiempo. ¿Pasa tiempo? ¿Pasa tiempo? ¿Te refieres a dejar las carreras y jugar cartas en el pueblo? Ay, no me refiero a eso. Pero... eso no es una profesión. Es como... un hobby. Un deporte. ¿No es así? Nada de eso. Te explicaré. ¿Tienes una razón para vivir? ¿Puedes decir, nací para esto? Yo sí. Mi razón para vivir son las motocicletas. Es un idiota. No consigue un empleo decente. Por eso habla tonterías. ¿Pasa tiempo? ¿No es una profesión? Ve a buscarte un cajero de banco con beneficios, querida. Yo no soy para ti, entonces. ¿Con qué? Va a anochecer. ¿Qué vas a hacer? ¿Tuviste una discusión fuerte? ¿Qué harás desde ahora? ¿No piensas volver en serio? No me fui para pasear y aclarar mi mente. Me fui porque me niego a vivir la vida que ellos quieren. ¿Qué puedes hacer en la calle? No sé qué hacer, pero no quiero volver. Para mi familia, soy un vago inútil. En casa nadie me alienta a luchar por mis sueños. No solo tú tienes este problema. El 95% de nosotros lo tenemos. Pero tú eres hombre. Puedes volver cuando quieras. Y hacer lo que te plazca, pero para mí... Es diferente. Regresa. Puedo cuidarme sola. Ven, sé dónde podemos pasar la noche. Una amiga tiene una casa vacía muy cerca. Dormiremos allí y podrás aclarar tu mente hasta mañana. No solo tú eres hombre. 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 Cuando quisiera Mi amiga y yo Quisiéramos pasar la noche aquí Espere No puedo ir a casa No quiero que este lindo día Cabe como una paliza Y tendré la oportunidad de pasar un día Como quiero mientras viva Hola Buenas noches Soy Sadula, el vigilante de la casa en Mudania ¿Puedo hablar con la señora Gelin? Señora Gelin, la llamo el señor Sadula Comuníquelo Sí, señora, de inmediato ¿Qué ocurre, Sadula? Señora Gelin, un joven llamado Ileazal Yuf está aquí Quiere quedarse acá con una amiga ¿Ileazal, si está ahí? Sí Bien, que entren, dígales que se pongan cómodos Ofrecerles de comer y beber Abran las habitaciones de invitados Y atienda todas sus necesidades, ¿de acuerdo? Que no les falte nada Sí, señora Gracias ¿Aún no estás lista? Ya todos se fueron Vamos a posponerlo Aún estoy cansada por lo de anoche Igual comerás algo, ¿no? Vayamos y comamos algo rápido, vamos En el camino quiero parar donde mis padres Hace días que papá quiere mostrarme el diseño del bote nuevo ¿Qué sucede? ¿Perdón? ¿A qué te refieres? Ileazal se apareció de repente en nuestras vidas Esta mañana le enviaste una motocicleta nueva Y ahora le prestas la casa de campo ¿Quieres decirme algo? ¿Cómo qué? Ileazal es uno de los deportistas que apoyo Con el tiempo le demostrará a todos que merece este apoyo Está bien Dale saludos a tu padre Simai, mando a traer mi auto, por favor Gracias Entonces quiso agradecerme en persona por la motocicleta Pensaría que yo vivía allí ¡Qué tonto! Es todo lo que tenemos Lo siento Puedo cocinar pasta o algo si quieren No, gracias Es más que suficiente Lamento molestarlo Sus habitaciones están listas Si necesitan algo, me avisan por aquel intercomunicador Estaré en la cabaña del jardín Gracias Podemos comer frente a la chimenea Bien ¡Gracias! 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 ¿Quieres una? O si quieres puedo buscarte una soda. Descuida, la tomaré. Mucho mejor. Estaba tensa. Es normal. No huyes de casa todos los días. Es duro. ... Si. ... ... ... ... ... ... ¡Gracias! ¡Gracias! Tomaré un minibus al vecindario No hace falta De todas formas iré al taller Te llevaré Déjame decirte una cosa No creas en todo lo que ves No tienes que ser educado Ni explicarme nada No tengo que... Pero no puedo dejar que pienses Que ella es mi novia, lo siento Todo está bien No es mi problema Cuando vayas con tu abuela No le digas que pasaste aquí la noche conmigo Puedes decirle que estaba sola Hablaré con el conserje y con Gelín Ellos dirán lo mismo Si les hablas de mí, se molestarán contigo No soy tan idiota para decirles eso Y si se enteran, tú tendrás problemas No, por mí está bien Solo no quiero que te metas en problemas Gracias Quizás sea mejor así El amor solo trae dolores de cabeza de todas formas Él me haría sufrir, eso seguro Es mejor así Está loca de celos por Gelín Quizás la mujer rica está aburrida y lo corteja Podría estar buscando diversión Tal vez él no haya hecho nada En el dinero de la vida A ver él no haya hecho nada La mujer rica está aburrida y lo corteja Porque la mujer rica está aburrida y lo corteja Quedá con un punto de del году Buenos días. Identificación, por favor. Seguro. ¿Y la tuya? No. Salí apresurada, la olvidé. Por favor, vengan a nuestro vehículo. Vivimos cerca. Solo estábamos paseando. Se le olvidó su identificación. Esas cosas pasan. ¿Qué es esto? ¿Pasó algo? ¿Hubo algún incidente? ¿Por qué detienen a la gente? No somos vagabundos. Esa es, asiejas. Llamen a Zaffer de inmediato. ¿Quién es ese? Elías al yuf. Venían en motocicleta. Así, ¿qué hiciste? Todo el pueblo te ha andado buscándote desde ayer. ¿Qué hiciste? ¿Te fugaste con él? Ven. ¿A qué se refiere con fugarme? ¡Suélteme! Cielos. ¿Por qué me detienen? Al menos dígame eso, por favor. ¡Maldición! 42.30 a base. Asias fue encontrada. Estaba en la carretera en una moto con un hombre llamado Ilia Safji. ¿Quién eres tú, ah? ¿Quién te crees para llevarte a mi hermana por 24 horas? ¡Esto no tiene nada que ver contigo! ¡Maldito, hijo de... ¡Tu problema es conmigo! ¡Suéltame! ¡Tú sal de aquí! ¡Ya llegará de todo! ¡Déjalo! ¡Déjalo desahogarse! Ese uniforme que llevas no te da derecho a pegarle a un hombre inocente. ¿Y qué vas a hacer? ¡Me vas a demandar! ¡Te ganaste una demanda, idiota! ¡Ah, sí! ¡Vamos! ¡Demándame! ¡Te voy a moler a golpes para que tengas un buen caso! ¡Animal! ¡Ese es un animal! ¡Venga, lo mataré! ¡Lo voy a matar! ¡Venga, sal! ¡Suéltame! ¿Qué sucede? ¡Oh, gracias a Dios, te encontré! ¿Dónde estabas? ¿Ah? ¿Ese es el secuestrador? ¿Es él? ¡Llámenlos a la corte! ¡Llamen a la familia de ese bastardo! ¡Si saben secuestrar a una chica, cumplirán con su deber! ¡Lo quieran o no! ¿Qué estás diciendo? ¿Qué deber? ¡Te estás volviendo loco! ¡Suéltame! ¡Tú cállate! ¡Todos van a pagar por esto! ¡Cierra la boca! ¿Pasaste la noche con él así, eh? Niña, contesta. ¿Dónde estuviste toda la noche? ¿Ah? ¿Dónde estuviste toda la noche? Madre, nada pasó entre nosotros. Anoche me quedé en casa de unos amigos. La dueña de la casa es una mujer. Tenemos amigos en común. ¡Déjenlo tranquilo! ¡Por Dios, me está volviendo loca! ¡No hables! ¡Cállate! ¡O perderé el cuerpo de ese maldito en la estación y no lo van a encontrar! ¡Llámalos! ¡Llama a su familia! ¡Llámalos! Hermano, hermano, escúchame. No tengo nada con ese chico. Nada pasó entre nosotros. Tenemos amigos en común. De verdad, créeme, estaba aburrida y fue a pasar el rato. Me quedé en la casa de una amiga. Por favor, déjenlo ir. ¡Me están avergonzando! ¡Deja de hablar, maldita sea! ¡Ya te has avergonzado suficiente! ¡Cállate! ¡Hermano, ya basta! ¡Aléjate de mí! ¡Detente, Zafer! ¡Basta! ¡Basta! ¡Eres una descarada! ¡Duermes con hombres! ¡Te levantas y vienes aquí! ¡¿Quién duerme a tu hombre?! ¡¿De qué demoramos estás hablando?! ¡Cállate! ¡Te voy a matar! ¡Te mataré, lo juro! ¡Ya basta, Zafer! ¿Qué está ocurriendo? ¡Pero, teniente! ¡Zafer, detente o te expulsaré! ¡Quiero tu placa! Ya verás, golpeándome sin razón. ¡En este país hay leyes, idiota! ¡Llévenlo a una celda! ¡Que se calme un poco! ¡Yo no le creo! ¿Ya te calmaste, Ilya Savchi? ¿Cuánto más me tendrán aquí? ¡Vamos! ¡Pero compórtate! Si vuelves a hacer una escena, no saldrás nunca de aquí. ¡Sal! Escuche. Hará lo que tenga que hacer. Pero ese perro sarnoso no puede pasar la noche con mi hermana y luego dejarla colgada. Zafer, esta es tu última advertencia. ¡Cállate! Haremos lo que haga falta, señor. No lo retenga aquí. Si ellos se aman, no nos interpondremos. Al contrario, nos haría felices. Escuche, yo no amo a nadie. No, no pasábamos la noche juntos, solo... Elías. Hijo mío, morí mil veces. ¿Qué sucede, hijo? ¿Quién es esta chica? ¿Qué te hicieron, cariño? ¿Te pusieron una trampa? ¿Fue toda la familia? ¡Fatma! Silencio. ¡Qué trampa, señora! ¡Qué trampa! No puedo creer que esto haya pasado. ¡Basta! ¿Cuántas veces tengo que decirles que no hay nada entre nosotros? Me sentía triste y me quedé en casa de una amiga. Él vino esta mañana. Venía hacia aquí y le pedí que me trajera. Eso fue todo lo que pasó. ¿Está intentando salvarme o se asegura de no volver a ver mi cara? Casi estoy tentado a decir que dormí con ella. Solo para molestar a la sabelotodo. Es verdad. Nada pasó entre nosotros. Ni va a pasar. Sí, y yo te creo. Que tú lo digas no significa que... ¡Cállate, Zaffer! Todos cállense. La situación es clara. Nuestros muchachos se dejaron llevar un poco. Porque así estaba desaparecida. Ambos ya son adultos. Lo que pasó entre ellos. Ya sea que hayan pasado la noche juntos o no. La naturaleza de su relación. No es de nuestra incumbencia a los ojos de la ley. Tomen a sus hijos y vayan a casa. Zaffer. Ustedes dos se quedan aquí. Los dos se volvieron locos. No pueden hacer lo que quieran en una estación de policía. Escúchenme bien. Si él presenta una denuncia, no vengan corriendo conmigo. Podrían quitarle las placas por eso. Son unos completos idiotas. Si esto llega a saberse, acabaría con todos nosotros. ¡Idiotas! Si veo o escucho un solo incidente, si intentan hacerle algo a ese chico, pediré sus cabezas. Me encargaré de ello personalmente. Y les quitaré sus placas. ¿Está claro? ¿Entendieron? Sí, señor. Está suspendido. Diez días fuera. ¡Suscríbete! Muy bien. Miren quién llegó. Les dije que estaba con un chico. No quería decirlo, pero ahí está. Ahí está. Muy bien. Vamos, hermana. ¡Suscríbete! ¿Ilias? ¿Cómo estás? ¿Cómo están tus padres? Hay silencio. ¿Silencio? ¿Tú cómo estás? Horrible. Necesito ver a Cie, pero no sé cómo, hermano. ¿Quién sabe en qué estado está con ese monstruo? Estoy a punto de volverme loco. Desearía haber dicho, ¡Sí, dormí con esa chica! ¡Me casaré con ella! ¿Y qué? ¿Cómo pude dejarla con esa gente terrible? ¡Aún no puedo creerlo! ¿Estás loco? ¿Cómo puedes casarte con una chica que apenas conoces? ¿Sólo porque su hermano es un idiota? Ni siquiera puedes salvarte tú mismo. Siempre he estado enamorado de ella. ¡Mírenlo! ¡Me estoy volviendo loco! Necesito encontrarla y hablar con ella. ¡No puedo dejarla en manos de esos maníacos! ¡No puedo quedarme sentado sabiendo que ese perro la golpea! Y exactamente, ¿cómo la ayudarás? ¿Ah? ¿Tienes la cabeza bien puesta? Pero tienes algo más de que preocuparte. Esto llegó ayer. Tendrás que responderle a tu padre por eso. No tienes nada que puedas llamar tuyo y todavía piensas en esa chica. Dios santo. ¿Ella envió esto? ¡Dios! 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 ¿Ilias? Saca esto de aquí, hermano. Si tu papá te pregunta, dile que la devolviste. No te metas en otra pelea. Necesitamos paz y tranquilidad, por el amor de Dios. Esto... Esto es... Tú me preguntas cómo me salvaré. Este es mi futuro, hermano. Usaré esta oportunidad hasta el final y hasta papá verá quién soy. Nadie enfrentará la muerte en una motocicleta solo porque sí. ¡Todos verán eso! ¡Vamos! 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 ¿Cuándo es la boda? Bueno, estamos... Por favor, no nos moleste. ¡Cuánta audacia! Me siento incómoda. Sí, viejo, ¿qué estás haciendo? Estoy aquí sentado con mi prometida charlando y vienes tú y empiezas a hablar. ¿Por qué te respondo? Te vas a llevar una paliza. Estoy muy cerca de golpearte. Sube a una silla si quieres. Mira. ¡No! ¡No! ¡Basta, Ilias! ¡Basta, basta! ¡Déjalo ir! ¡Tú ven acá! ¡Lárgate! ¡Asie! ¡Asie! Tranquilo, tranquilo. ¿A dónde la llevas? ¡Déjate, ya! ¡Asie! ¡Cálmate! ¡Ya! Tranquilo, es un lunático con un cuchillo. Está enamorado de Asie, pero no te preocupes. No la lastimará. No te molestes en acercarte porque te hará daño. ¿Qué prometido? ¿Qué intentas hacer? He trabajado como un loco para poder darte la cara como un hombre y tú te comprometes con el tipo ese. ¿Es lo mejor que pudiste conseguir? Y tú mira a tu geling, parece un mono. ¿Cuántas veces tengo que decírtelo? ¡Es una amiga! No me importas tú ni tu deporte. Déjame tranquila. Me patearon el trasero por ti. Los policías, tu hermano, ese enano. ¿Qué quieres de mí? Mira, hice lo que querías. Les dije que no estábamos en la misma casa. ¡Te protegí! ¿Qué más quieres? No te obligaron a casarte. ¿Por qué no me dejas en paz? ¿Así que también es un crimen? Lo dije para protegerte. Sí, claro. ¿Qué querías? ¿Debí decirle, le hice el amor a tu hermana toda la noche, al idiota de tu hermano? ¿Eso querías, eh? ¡No seas grosero! ¡Soy grosero! Tu belleza me hizo ser así de grosero. Hermano, ¡deprisa! El enano te envía a la policía. Vienen en camino. Desaparece ahora. Ilías, ve a nuestra cabaña. Ahora mismo. Toma, vete ya. ¡Ya! Lunático. Tendré serios problemas con él. No me importa si el mundo se acaba ahora. Nadie puede quitarmela. No la dejaré hasta que me muera. No la dejaré hasta que me muera. No te preocupes. Nadie puede encontrarnos aquí. Puedes sentarte. Solo cálmate. Te llevaré de vuelta tan pronto se solucione. No debí venir. Es tan tímida. Es tan hermosa. Tan linda cuando está así. Así. Estás temblando. Estás temblando. No. No. Eres muy hermosa. Llevo muchos días pensando en ti. En oler el aroma de tu cabello. Llevo. Llevo. Ilias. Detente. No comprendo qué sucede. Vámonos. Bien. Lo haremos. Ilias. Así es. ¿Por qué no puedo escapar de sus besos? ¿Qué tiene que me esclavizar? Mi corazón se detendrá. ¿Qué sucede? ¿Estás molesta conmigo? ¿Cómo podría molestarme contigo si me miras de esa manera? No te molestes. No lo hago. Así es. Contigo no me conoces. Así que debes pensar muchas cosas sobre mí. No de esa manera. Nunca me había sentido así. Estoy encantado y atado a ti. Me arrastras como una inundación. Soy muy feliz y... Así es. Nunca... Quise abandonarte, pero... Estoy muy atraído hacia ti. Y yo no puedo evitarlo. No te sientes así. No te sientes así. Él se arrepiente. ¿Qué está pensando? Desearía poder sacarla... Y decirle que se quede conmigo para siempre. Ya soy tuya. No lo entiendes. Desearía tener una vida independiente. Con dinero. ¿Cómo podría pedirle que venga conmigo así? ¿A dónde iríamos? ¿Por qué se ve tan triste? Me asusta. Por favor, di algo. ¿Y si la llevo a casa? Entonces... ¿Qué pasaría después? ¿Qué hay de mis sueños? Estoy dispuesto a hacer lo que sea para hacerlos realidad. Puedo dormir hambriento, pero... Así... ¿Temerá hacer una promesa? Así es. No puedo seguir sin ti. No puedo dejarte. Pero soltarás mi mano. Sé que tienes otros sueños en tu vida. ¿Ahora qué? Me ten seguro ya le avisó a la policía. Los amigos de mi hermano te molestarán de nuevo. Tú eres quien me molesta. ¿Qué estabas haciendo con ese estúpido? Él fue quien logró sacarme de la casa. ¡Oh, Dios! ¿No pudiste encontrar una mejor excusa para salir? Elías, vámonos, por favor. No pueden encontrarnos aquí. No quiero causarte problemas. Ni que algo te suceda. ¿Estás preocupada por mí? Sí, lo estoy. La verdad, no sabes lo que mi hermano puede hacerte. Les diré que estuve con mi abuela todo el día. Si alguien pregunta por ti, diremos que hablemos un rato y luego tomamos caminos distintos, ¿de acuerdo? ¡Ay,ossa! ¡Gracias! ¿Qué es ese olor, Asie? ¿Sabías que quemas la comida? ¡Gracias! Mírate qué gran desastre. Estás enamorada. Ni siquiera se puede comer. ¡Claro que no! ¿Por qué te escondes? ¿Por qué él no va y le dice a tu padre que está enamorado de ti y que quiere casarse contigo? ¿Qué puede pasar? No es nada malo. Solo nos conocemos de hace tres días. Yo no lo conozco muy bien. No sería apropiado hacer algo así. En mis tiempos, las personas se casaban sin conocerse. ¿Qué haría falta cambiar? Todos los hombres son iguales. Tú haces los bebés, los crías y el hombre es el que trabaja. Es la misma vida. Todo es igual. ¡Oh bien! Es tan fácil como eso. ¿Cuál es su trabajo? El monta motocicleta. ¿En serio? ¿Y le pagan por hacer eso? No es un trabajo. Él no lo hace por... dinero. Solamente por el deporte. Hmm, está bien. Si él es un buen muchacho, eso es más importante. ¿No le pagan absolutamente nada? Ah, déjalo montar su motocicleta. Pero no es bueno para un hombre no tener trabajo. Él se aburrirá fácilmente. ¿Qué te parece si me permites hacer un café? Seguro se te olvidó, abuela. Vamos a hacer un café en honor de su amado jinete. Permíteme. ¡Estilias! ¿Qué pasó con el café? ¡Estilias! ¿Por qué viniste? Me dirigí a casa ¿Y? ¿Y entonces me encontré aquí? Así es Así es, ¿a dónde fuiste? ¿Dónde estás? ¡Estoy dentro, abuela! Así es Necesito decirte algo importante No estoy de humor para esto Sal donde quiera que estés Me tengo que ir Vete a casa, hablamos más tarde Escúchame primero Es importante ¿Qué pasaría si le grito? Elias, por favor, vete No, 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 está... está bien Así que este es el escenario ¡Tonterías! Dejé mi bolso en la motocicleta de Elias y él la trajo de vuelta Él iba saliendo ahora de todos modos Escuche, no tengo malas intenciones con ella Tus intenciones Hay otros que también tienen buenas intenciones para ella, ¿de acuerdo? Ahora sal de aquí No me tientes, por favor Vete de aquí ahora mismo No hay necesidad de hablar de esa manera No quiero hacer nada irrespetuoso con usted ¿En serio? Pues no lo dudes Es una amenaza Elias, detente, por favor Lo digo en serio Déjame manejar esto Hablaremos más tarde Vamos a cien, vamos Si me amas, vete Por favor Vamos, no te quedes aquí, Elias No te perdonaré Yo no quiero dejarte atrás Soy tuya Nada puede cambiar esto No puedo creer esto, abuela ¿Cómo puedes sentarte aquí mientras tu nieta coquetea con ese desgraciado en la puerta? ¿Qué está pasando? Te dije que me quedaré aquí esta noche Afortunadamente llegué a Cieno ¿Y ahora por qué te preocupas tanto por mí? Mira qué ingrata es, abuela Ven, alistémonos Vámonos de inmediato porque tu madre está preparando la cena Nos están esperando Vamos a tener una buena cena Metin está triste y se siente mal por lo de hoy Traté de explicarle, pero él quiere escucharlo de tu parte Así que mejor ven conmigo ¿Y qué es lo que quiere oír? ¿Qué es? ¿Quieres saber que no hay nada entre tú y ese idiota? Tienes que decírselo tú misma cuando volvamos Osman, ¿por qué no le das un trabajo en tu tienda? Él no tiene trabajo Dime, ¿qué harán cuando estén ambos en la quiebra? ¿Lo ves? No hables tonterías, abuela No hay nada malo en pedir ayuda Además, Osman no es un extraño Es un buen chico, me gusta Si tuviera un empleo, vamos, Osman, dale un trabajo Dios mío, hay un candidato perfecto esperándola en casa, abuela Nos está volviendo locos, ven, vamos para allá Entonces no lo hagas esperar Abuela, ya es suficiente Vámonos Vamos, 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 vamos de una vez Hasta luego, abuela Cuídate Adiós Que Dios los bendiga Soy tuya Nada puede cambiar esto No, 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 no En casa o con la abuela En casa Ve a la puerta en cinco minutos No, 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 no Te extrañé mucho Yo también ¿Estás bien? ¿Ocurrió algo en casa? No, nada pasó Interesante ¿Segura que no te dijeron nada? Ese enano me denunció Fui a la comisaría ¿Comisaría? ¿Pasó algo? No, de verdad El capitán me dijo algunos consejos y me dejó ir Ah, bien Me dijo que podía ayudarme cuando pida tu mano Me volverá loca No los escuches Todos siempre tienen algo que decir No sé a quién creerle Y le dije ¿Por qué querría ella casarse conmigo? No tengo nada Su familia nunca lo permitiría Además, solo Soy solamente un motociclista Si tienes buenas intenciones Encontrarás la forma de hacer que suceda Parece alterarse cuando escucha la palabra matrimonio Casarse es algo serio Es una decisión a largo plazo No es algo que debas decidir presionado por la sociedad Es verdad El matrimonio no es para nosotros Aún somos jóvenes Y una larga vida nos espera No te sientas responsable por Lo que sucedió ayer Yo también lo quise Y es algo natural Por supuesto Ambos somos seres humanos sanos Además, tú eres muy bonita Tengo que irme Mis amigos me esperan Necesito cambiarme Bien, no te detendré No desperdicies tu tiempo conmigo Conocerás mejores chicas de todas formas Qué bueno verte, Semsit ¿Hay algún problema con la camioneta? La motocicleta de Irfan está averiada Se detuvo de repente No tengo idea de qué fue lo que ocurrió ¿Puedes echarle un vistazo? Los muchachos se encargarán Estoy bajo juramento Ya no puedo tocar ninguna motocicleta ¡Tajir! Tajir se encargará de ella Vamos por un café, Semsit No puedo Debo entregar el pescado Llevaré a Irfan cuando vaya de regreso Vamos, Semsit El café es solo una excusa Conversemos un poco Tú y yo Hijo, tráenos dos cafés Uno con poca azúcar De acuerdo, jefe Entonces, Semsit ¿Cómo va el negocio? Parece que has renunciado al restaurante No podemos manejarlo Pasamos casi todo nuestro tiempo en las piscinas El agua también se agota Deberías contratar a alguien para esto Administrar un restaurante Es un trabajo duro Pero tu trucha es la mejor Hay una caja con pescado en la camioneta Gracias, Semsit ¡Será una cena deliciosa! Hola, dime qué es lo que ocurre Padre, necesito hablar contigo Me sentaré aquí Ahora no, tengo un invitado Podemos hablar luego Vamos, Semsit Oh, disculpe Puede sentarse Semsit, ven Pasa adelante Aicha, lleva el pescado a casa Límpialo bien Pero no hagas más nada Luego lo cocinaré con mantequilla Aquí tiene Aquí tiene El pescado viene de ese criadero, ¿cierto? Se ven hermosos Es el mismo pescado que comimos el otro día Sí Aún recuerdo su delicioso sabor Señor Disculpe Quisiera hacerle una pregunta Estoy en el comité que organiza el picnic en la escuela No podemos encontrar un lugar adecuado ¿Qué le parece que llevemos a los niños al criadero de truchas? He escuchado que es un hermoso lugar ¿Puedo ir a verlo? No se preocupe, no le molestaremos Llevaremos lista nuestra comida Puede ir Es como el cielo A los chicos les va a encantar Seguro El tío Hick me cuidará de ti Debo irme ahora para llevar el pescado al restaurante De acuerdo, Semsit No puedo descifrarla Después de todas las conversaciones sobre el matrimonio Me dice que no se siente responsable Me estoy deshaciendo el cerebro para encontrar la solución Pero escucha lo que dice ¿Qué diablos haces con la ropa de trabajo puesta? ¿Te abandonó tu padre o algo así? ¿Acaso fue eso? Déjalo Vamos a tu casa Lleva dos cervezas del mercado Amigo, pero no traigo el otro casco Aún mejor Así podré romperme la cabeza Vamos ¿A qué esperas? Sostente